Pero no aquí en mi casa. Vaya, vaya, vaya. Que ha sido sin vergüenza. Que ha sido sin vergüenza igual. Igual usted es un sujeto de la entidad. ¿No es este señor socio de Rey Anaya en el torno de este? Sí, socio. ¿Y quién es Rey Anaya? No fue su hijo. Yo he sido bienvenido en la junta. Mientes, puta. No es así. ¿Cuánto? Hijo, qué dijo. Hijo, qué dijo. Hijo, puta. Hijo, puta, ¿qué dijo? ¿Por qué son tan falsos?